¡Un hito de la mujer! Ahí está, acaban ahora, ya se hicieron presentes las camitas y ellos por cierto vienen a la ciudad de Piguano, Marisco y a muchos hermanos de Cintelario, suena de esta manera y ayer ¡Venga! ¡El no nacido, su madre, Chaparro de Tolima! ¡Venga el inocente, que está lejando a los pies! ¡En el barateado, se los están yendo! ¡Viene aquí, le está de la muerte, Chaparro! ¡Que Ojalá ahí! ¡Ojalá ahí se recupere! ¡Y Chaparro que está sufriendo la despreguida! ¡Claudeándose con todo y sin yo! ¡Y este Gimbal que se viene con un segundo! ¡Arranca el segundo aventón y Chaparro sufriendo todavía! ¡Y esta música se le alabra, aplaude, aplaude! ¡Vamos a ver, buenísimo! ¡Es el tercero que se los salva!